Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos No somos super humanos para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren De un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que calma mi dolor Quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me leves hasta el cielo, me enamora Que de mi sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Y es que solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos De mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Van no ver Máлет Tu piel tiene el color Y tu boca me gusta Y tú Y te encontré Y tu boca me encanta